¿Qué es el periodismo? Uno antes, cuando hacía periodismo, hablaba con personas. Y eso lo continuamos haciendo, lógicamente. Cuando uno tiene dudas, pues llama a una fuente, le consulta, contrasta esas informaciones con otra fuente. Esas actividades las seguimos haciendo en periodismo. Pero hoy tenemos otra fuente muy poderosa en nuestras manos, que son los números. Desde los años 60, 50, 60, a esta parte, se ha venido desarrollando muy poco a poco una tendencia o una rama nueva del periodismo que en principio se llamó periodismo de precisión. Es decir, periodismo de precisión quiere decir la aplicación de los métodos de las ciencias sociales, de los métodos de análisis cuantitativo de las ciencias sociales, al trabajo periodístico. Esa tendencia fue creciendo poquito a poquito hasta los años más o menos 90. Muy poco. Y de repente, en los años 90, empezó a crecer muchísimo. Data journalism is basically journalism using an additional source. Instead of just relying on interviews or relying on press releases, what you do in data journalism is that you take data you get or find online or that's published into your work as an additional source. Cuando hablamos de periodismo de datos, no estamos hablando de cifras o datos redondos que utilizamos los periodistas, de estadísticas. Eso no es nuevo para nosotros. Estamos hablando de recabar y analizar grandes cantidades de información en detalle para después sacar historias exclusivas. Data journalism takes many, many forms and we've seen reporters in the US win Pulitzer Prizes based on the simplest analysis of data, things you could do with an Excel spreadsheet. You can talk about data science and data visualization and cartography and all these different kinds of things. Fundamentally, though, it starts with kind of one thing, which is the idea that data can be a source. Data can actually tell stories. Ha crecido el núcleo de periodistas que sí tienen una formación conceptual en estadística, una formación conceptual en ciencia, aunque no acaben convirtiéndose en estadísticos puramente, pero aún así, teniendo ese conocimiento básico de métodos cuantitativos, cierto grupo de periodistas o cierto tipo de periodistas consiguen extraer historias de números y luego presentar esas historias basadas en números a los lectores. El inicio de cualquier trabajo de periodismo de datos son los datos. ¿Cómo pueden venir los datos? Pues pueden estar bien accesibles ya en la página web de un ministerio, de una administración local. Normalmente, si van a estar en una fuente pública, van a estar en PDF, que es el peor formato para trabajar con datos. Puede estar también en un archivo de una hoja de cálculo, un Excel o una hoja de cálculo que tú puedas utilizar o en una base de datos. Lo importante después de eso es mirar lo que tenemos y ver si está listo para ser analizable, ver si está limpio o sucio. Si todos los nombres están igual o a veces hay un punto y a veces el mismo nombre no tiene punto, el ordenador no va a entender que es igual. Después pasamos al análisis que es la parte más importante y no debemos subestimar esta parte. Y por último, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál es la mejor manera de contar esta historia? ¿Es un artículo? ¿Es un vídeo? ¿Es una información interactiva? ¿Una visualización? Lo que hicimos con el hidultómetro que es un ejemplo muy claro de periodismo de datos es no coger un indulto ni coger los indultos ni siquiera de un solo año sino coger 20 años de indultos y con 25 años de indultos y con esos 25 años de indultos ver dinámica. Lo que hizo interesante esto es que nosotros pudimos coger todos los indultos desde el 96 y todas las condenas que se han aprobado en España también desde el 96 y extraer una conclusión que hasta entonces no se había dado y que para nosotros era la más importante que era ¿qué porcentaje de indultados hay en cada tipo de delito? O sea, es más fácil que te indulten si robas una barra de pan o si estás malversando fondos en un ayuntamiento. Entonces, ese resultado, esa conclusión que al final nos llevó a ver que en realidad los delitos cometidos por miembros de las administraciones públicas son los más indultados y al final el ejecutivo se indulta a sí mismo de cierta manera esa conclusión solo se puede sacar de esa manera con estallendo datos de forma automática tanto de condenas como de indultos y agregándolos intentando buscar conclusiones comunes. Las filtraciones cada vez son más electrónicas y en un proyecto en el que estuve trabajando con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que se llamó Offshore Leaks Filtración de Paraísos Fiscales trabajamos con un disco duro que nos llegó un día por correo de 260 gigas dos millones y medio de archivos y dos grandes bases de datos que desvelaban quiénes eran los dueños de más de 100.000 sociedades en paraísos fiscales que son lugares muy opacos. ¿Cómo se analiza eso? Pues trabajando de manera colaborativa dividiendo la información distribuyéndola en más red de periodistas trabajamos más de 100 periodistas en diferentes partes del mundo recabando información y conocimiento local y de ahí todos colaborando a una historia global que habla de lo sistemático que es el uso de los paraísos fiscales. A pesar de que el nivel estadístico el conocimiento estadístico o de análisis cuantitativo de los periodistas o de ciertos periodistas puede haber aumentado en los últimos años el conocimiento estadístico o numérico de la población en general no ha aumentado con lo cual eso crea una especie de desequilibrio ahí. Lo que tenemos que hacer es lógicamente simplificar las historias intentar ser concisos a la hora de contar historias basadas en datos pero no simplificar en exceso porque cuando uno simplifica historias basadas en datos en exceso acaba sacrificando la precisión en la calidad de esos datos. ¡Gracias!